Y en Cusco la población de Pichari participa de concurso gastronómico del Valle de los Ríos Sapurí Maguí en Ebrae. Docentes, madres y niños del nivel inicial del distrito de Pichari en Cusco participaron en un singular concurso gastronómico. Con este evento se pretende revalorar la gastronomía del Brae y concientizar a los niños sobre la importancia del cuidado del medio ambiente. Las profesoras expusieron los materiales educativos con los cuales trabajan sus respectivas instituciones, hechos a base de materiales reciclables. Que no solamente la enseñanza es en la institución dentro del aula, sino también fuera. Más que todo promover creatividad y utilización de material y recursos desechos en los profesores y en los niños. Esta actividad se realizó en el marco de las celebraciones del quinto aniversario de la creación de la Coordinación Educativa de Pichari. Institución que viene trabajando por la educación del Valle de los Ríos Apurímac y Enebrae. Nuestra labor de los docentes es educar con el trinomio educativo. Incluir dentro de nuestra educación a los padres de familia, a los niños y docentes. Que no se pierda ese trinomio educativo, que no vaya aisladamente, sino juntos, para que la educación mejore en todo sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!